Bueno, pues hoy escogemos el Parque de la Constitución, este sitio tan bonito que se elige de escenario para una maravillosa actuación, una comedia que va a estar representada a toda ella por Gabino Diego, que yo soy un admirador de él y lo he seguido siempre. Incluso hemos participado en algunas cosas, aunque ella no se acordará con lo de Torrente. Y ya hacía que no te veía mucho por Marbella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Me trae muchos recuerdos a esta ciudad y nada, pues aquí a ver si disfruta la gente con este espectáculo. De verdad es que eres un gran actor. Lo bien que sabes representa todos los papeles que te toques. Si ha estado de John, que no soy fenomenal, si te tocas en Félix B. Segundo también. Todos los papeles los representa divinamente. Cuéntanos un poquito de esta comedia. Bueno, este espectáculo es un espectáculo, bueno, yo creo que es muy divertido. Es un espectáculo donde está Gabino, que soy yo, pero que es un personaje. Y entonces se va contando sus éxitos, sus fracasos. Aparecen personajes como Jorge Sanz, aparece Fernan Gómez, hay música en directo, se habla de Elvis Presley, Elvis Presley resucita. O sea, es una función muy divertida. Me imagino que te habrá llevado mucho tiempo preparar todo esto, ¿no? Que mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Bueno, es un espectáculo que quería hacer desde hace 15 años y, bueno, yo estoy muy contento de haberlo hecho. Ya llevo 6 años y ya prácticamente lo voy a terminar aquí en Marbella, aunque ya estuve aquí. Y luego, bueno, pues este mes en algunos, porque empiezo otro espectáculo, otra función, 39 Escalones de Hitchcock. Y, bueno, pero vamos, que con este, esto lo volveré a hacer más adelante, ¿no? ¿Y en Marbella habrá más espectáculos? Claro, más espectáculos. Hombre, hombre, que voy encantado. Yo estoy feliz de estar aquí. Además, este espectáculo lo estrené en Málaga, vamos. O sea, que yo tengo mucho cariño yo a Málaga, ¿no? Y, ¿te gustaría representar a algún personaje, interpretarlo, caracterizarte de un personaje en concreto? Bueno, la verdad es que todos los que he ido haciendo estoy contento de ellos. O sea, que yo prefiero no decirlo porque si no se gafa. O sea, que yo estoy feliz con todos los personajes que he hecho. Los que me ofrezcan los haré. Bueno, ¿te vas a quedar unos días de vacaciones en Marbella o...? No, me voy porque tengo que seguir ensayando en Madrid. O sea, yo termino, me voy mañana para allí, pero vamos, ya me gustaría. ¿Cuánto va a durar la obra? Hora y media dura. Hora y media. Así que, bueno. Deseamos mucho éxito y que estaremos siempre ahí pendientes de tus giras por Marbella, todas. Muchas gracias a vosotras. Y nada, que disfrutéis el espectáculo, ¿vale? Muchas gracias. Mucha suerte. Ana, un besito. Bueno, que me voy corriendo, ¿eh?